Somos Foodmas, tu canal. Enzo Pérez, pelota de Montiel para Enzo Pérez, Pérez que va adelantando esa pelota, va a sacar la pelota a Zuculini, es que él mismo se lastimó con, creo que fue de la Cruz. Correcto. Valió, la tiene Pérez, va sacando la pelota Pérez para Zuculini, va para Pérez, gana Romero, sacando la pelota Angileri, va con Pérez, de la Cruz. La pelota la está buscando Jonathan Gómez, la pelota para Ábalos, atento Díaz, aquí Pérez, la esconde contra Moyano, va para Carracal, limpito quite de Sandoval, Pérez, allí va sacando Torren, no podía peinar Gómez, acá Pérez. Allí Garacal con Pérez, se muestra Angileri, siempre escondiendo esa pelota contra Jonathan Gómez, Enzo Pérez. Díaz, Enzo Pérez, Martínez, Angileri la buscaba Kevin McAllister, este Pérez ataca River, Martínez, Zuculini, Enzo Pérez. La pelota la estaba recuperando, ufa, lo libre. El contranacional de Montevideo, el cancha de Independiente. También corre mucho Ábalos, que buscará Auche, o Ábalos, viene para Ábalos. Allí está atento Díaz, Zuculini, Montiel, Enzo Pérez. Montiel, allí está buscando Pérez, busca Moyano en la marca. Líganza Pérez, lo que le falta en River, que sea win. Va Enzo Pérez, ahí tira. Devuelve Torren hacia arriba. Falta de Ábalos. Se la tiró libre, señores. Y la ley de ventaja en este tipo de partidos, donde las ventajas, no, no. Si se presenta la oportunidad, hace dos, tres pases, pero siempre pensando... Si sacará el pelotazo Chávez, a buscarla Ábalos con Pérez. Gana Enzo Pérez, busca... Se va a adelantar Torrenba, el pelotazo pasado, la busca Ábalos, se apoya, pero gana. Allí está buscando la pelota Martínez, se apoyaba y ganaba. Por eso tiene que aparecer a otra altura Enzo Pérez, para asociarse, porque están muy despegados. Los jugadores van a buscar la descarga de Suárez, y siguió corriendo a pesar de que... Allí sacando Limpito Pérez para Zuculini. La pelota la va tomando Pérez, va River, va. Enzo Pérez, así tocando la pelota. Allí de la cruz, Montiel, Pérez. Va, Cabrera va, lo está buscando Auche. De este primer tiempo ha sido cuatro victorias y cuatro empates. El último fue Ferro en el 85. ¿Calidad en este primer tiempo? Yo estoy eligiendo a Brian Romero. Va saliendo Argentinos. Pelota para Auche, buen quite de Pérez. No, vos jugaste con él. Es verdad. Señoras y señores, apurado por Quintana. Enzo Pérez. De Suárez para De la Cruz. Allí está buscando Pérez. Quiere picar Romero. Ahí está Pérez. Va sacando ese pelotazo Kevin otra vez. Va Enzo Pérez, devuelve. La pelota va para McAllister. Estuvo cerca River. Ojo Quintana. Va buscando la pelota Avalos. Lo muerde Martínez. Quita esa pelota Pérez. River gana 1-0. Arrancó bien y para el segundo, acá. Aquí está Suárez, el gol. Viene De la Cruz. Va sacando la pelota Enzo Pérez. Pelotazo para Avalos. La va tomando Enzo Pérez, pedía mano. Defensa y justicia y ahora River. El sablazo de Pérez de McAllister. Quintana. Quintana que la va dejando larga para Moyano Enzo Pérez. Para Vecino. Queda corto allí Pérez. Atención Suárez. Juteadita, ¿eh? Escucha, ¿no? Sí, doble. Doble. La pelota rechazada por Villalba. Para buscar de frente esa pelota Villalba. Enzo Pérez. Armani. Álvarez que quería. Enzo Pérez. La mete para Vecino. La saca Torren. Allí la busca Pérez. Pérez. Peleando con Reniero. La perdió Enzo Pérez. Le gusta jugar con los pies a Chávez. Va Pérez buscando la falta. Será tiro libre, señoras y señores, para River. Por el campeón. Allí está buscando el balón. Martínez. Martínez, bien ubicado. Para la Vecino. Enzo Pérez. Va. Va rechazando largo. Allí va Pérez. Va. Pérez que la guanta. Valentín. Atento Fernández. Enzo Pérez. Allí va Pérez. Va. Sigue Pérez. La va a sacar el capitán. Allí la salida. Es con Pérez. El árbitro. El árbitro. Allí va. La solución. La solución.